Negocios cerrados y algunas calles semivacías pueden verse por estos días en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, tras los hechos violentos que han afectado más que nunca a esta ciudad de 2,6 millones de habitantes. Para los guayaquileños se está convirtiendo en normal tener vías de escape en caso de que los delincuentes irrumpan e incluso tener alternativas para evitar desangrar el bolsillo por cuenta de los altos costos para poder movilizarse en la ciudad. Luego de que el pasado martes 10 personas murieran en diversos actos violentos en todo el país, la toma temporal de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil, automóviles incendiados y amenazas a universidades, instituciones del Estado y comercios, los ciudadanos han convertido en prioridad estar preparados para enfrentar a las bandas criminales. Varias personas comentaron fuera de las cámaras que la ciudad entró en pánico por la toma de rehenes en el canal de televisión y porque empezaron a darse noticias de otras alteraciones del orden público. Además, aseguraron que los conductores no respetaban las señales de tránsito ni a los transeúntes y que parecía una guerra de todos contra todos. A ellos se les suma el incremento en los cobros del servicio de taxis que han subido sus tarifas por estos días. La clase trabajadora de Guayaquil es la más afectada por la violencia, que lesiona el bolsillo de quienes se ganan el salario mensual básico, que en Ecuador es de 460 dólares, pero que no alcanza para darse lujos como usar un taxi diariamente para ir a trabajar.